Todos quietos, arrancan los competidores. La partida es bastante pareja con la excepción de Sun Ring. El número 7 se queda en el último lugar. Rápidamente, Sharp Warming a tomar el primer lugar. Ataca el ejemplar a You Like Me Up. Se acomoda en el segundo, en el tercero, Olympia Silver. En el cuarto, intenta meterse en la pelea por fuera. El ejemplar Albani Front junto al número 1, Valius. Luego viene quedándose el número 8, el ejemplar Sintestic Joe. Dejando en los últimos lugares al 4, Quaze Viper. Mientras que el 7, Sun Ring, está en la última colocación. La pelea es dura entre Sharp Warming por dentro, por el centro, You Like Me Up. Y por fuera, Olympia Silver en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. El cuarto mejor, Albani Front. En el quinto, se viene quedando por dentro, Valius. Desde el fondo, intenta movilizarse el número 8, Sintestic Joe. Más atrás aparece el número 4, Quaze Viper. Dominando el ejemplar Sharp Warming. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. Es la última de la tarde. Sharp Warming está adelante. Se acerca Valius por la parte interior de la cancha. Y trata de atropellar por el centro. Repara Albani Front dominando el 2. Sharp Warming insiste Valius por segunda línea. Valius contra Sharp Warming que se defiende. Domina Sharp Warming. Valius en el último esfuerzo, pero tarde. Ganó Sharp Warming con Frank Alvarado. Segundo, Valius. Tercero para Albani Front. Cuarto para Sintestic Joe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!